Para convertir a decimal, primero se divide la fracción, así el que está arriba entre el que está debajo, 2 entre 3. Para dividir, vemos que este número que está acá afuera es menor que el que está adentro. En esos casos se agrega 0. Cuando agrega 0 desde el comienzo, por acá se coloca 0 punto. Ahora, ¿3 por cuánto para llegar a 20 pero sin pasarme? 3 por 7 se pasa, así que 3 por 6 que es 18. Así abajo para restar, la resta es 2. Como ya se restó, tiene que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Solo que ya no se vuelve a poner punto por acá porque ya habíamos puesto. Seguimos nomás, ¿3 por cuánto para 20? Ya sabemos que es por 6, queda 18. De nuevo se resta, de nuevo completamos con 0. Ahora, ¿3 por 20? Ya sabemos que es por 6, ¿verdad? Queda 18. Lo restamos y acá vemos que esto también se va a repetir, ¿verdad? Entonces, 6 va a seguir apareciendo infinitamente. Ahora se suma esta parte entera, el 1 con el que quedó antes del 0. O sea, antes del punto, con el 0. 1 más 0 es 1. Y ahora viene de decimal todo esto, 6, 6, 6, infinitamente. Ahora, se puede dejar así o también de otra forma. Lo que está después del decimal repitiéndose infinitamente, le colocas el sombrerito de periódico. Y listo. Ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!